¡Gracias por ver el video! Si te preguntas lo que has visto, serás acusado de traición. Nos dijisteis que compartiríais lo que supierais sobre nuestro planeta. Nos mentisteis. Habéis cometido un grave error. ¿Dónde estabas tú cuando ocuparon el planeta? ¡Saldremos de esta! ¡Te lo prometo! Se acabó. Lo siento, pero se acabó. ¡Optimus! ¡Optimus! ¿Dónde está? Podéis perder la fe en nosotros, pero no en vosotros mismos. Ahora, la lucha es solo vuestra.